El delegado de la Procuraduría Agraria Andrés González García llamó al gobierno de Graco Ramírez a apostarle en el tema Tepoztlán al diálogo y no a la desestabilización. Lo anterior, luego de que se profundizó la división entre comuneros, refirió que este proyecto no fue socializado de manera adecuada desde la administración panista. Dijo que se debe tratar de manera minuciosa porque en cualquier momento puede estallar. Lo anterior después de haber reconocido que Tepoztlán figura entre los conflictos agrarios como foco rojo. Las cosas están muy encontradas, no es como morelense, yo quiero que las cosas salgan bien. Yo hago un llamado a la gente de Tepoztlán a que se sienten todos a dialogar, que vean la posibilidad de llegar a un acuerdo, si hay algo que ya se va a hacer, que lo vean qué es lo que perjudica menos. Indicó que el gobernador perredista debe ser quien propice el diálogo. Para Noticieros El Regional informó Estrella Pedrosa.